La persistencia, el esfuerzo y el trabajo duro son lecciones universales que todas las personas deben aprender, independientemente de su condición o sus capacidades. Un ejemplo de esto son cuatro amigos con síndrome de Down que abrieron su propia pizzería. Esta lleva el nombre de los perejiles. Tendrá una gran repercusión gracias a las personas que están detrás de su apertura. Está creado por un grupo de jóvenes argentinos que han visto en ser emprendedores una oportunidad real de trabajo, cuando antes fueron rechazados en otros empleos por su condición. Está claro que para la inclusión social aún queda mucho camino por recorrer, aunque poco a poco se va mejorando. Es bastante habitual que las personas con síndrome de Down encuentren dificultades a la hora de encontrar el trabajo. Esto les pasa en cualquier parte del mundo. Les faltan muchas oportunidades. Cuando encuentran empleo es porque a las empresas se les bonifica por tener personas con discapacidad, pero no les dan una responsabilidad acorde a su capacidad en la mayoría de los casos. Karina Martínez, Salud TV.